¡Suscríbete al canal! Y rechazar hordas de zombies Se parece mucho al de las spells, salvando ciertas distancias Pero, para que os hagáis una idea Está muy bien, ¿vale? He visto el trailer He visto algunas imágenes y me ha llamado Muchísimo la atención, así que vamos a probarlo New game Supongo que la dificultad, vale, la dificultad, venganza a los enemigos Todavía es una amenaza, pero Puedes actuar con cierta Qué fácil, coño La dificultad estándar del juego, llena de desafíos Y tal, suffering, y porque no puedo poner la otra Porque si no jugaría en la máxima dificultad Dar caña No sé cuánto dura la demo, igual es un solo mapa o dos Remora, un pequeño reino Rodeado por un pueblo, un castillo Y Broken Rock, no sé El cual ha sufrido su destino antes de No sé cuánto Era momento Llega los zombies Y hay que defenderse de ellos Sin más, ¿no? Las criaturas fueron despiadadas, bla, 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 incrementaron en número con cada uno de... con cada muerte Arrasaron las aldeas y pues mataron o asesinaron a todo el mundo, ¿no? Perdón Ok, aquí empieza la vaina Supongo que somos un superviviente al que nos han destruido nuestra familia y nuestra casa Bueno, más que XCOM, perdón, no quería decir XCOM, quería decir Stone Shard ¿Os acordáis de Stone Shard? Es una mezcla entre The Last Spell y Stone Shard Una maravilla de combinación Últimamente combino muchos juegos para definir a otros Dice, casi pareces que estuvieses durmiendo Pero sé que no lo estás Sé que no despertarás, perdón Esas criaturas han traído la muerte a nosotros Maldito de mí, no sé qué William ¿El marido o... o el hijo? Supongo que el marido, ¿no? Sobrevive, protege a la gente Fueron sus últimas palabras Incluso en la muerte No me... no me permitió olvidar mi juramento como caballero, ¿no? No sé si puedo mantener la promesa, Elian o Elain Pero lo intentaré, no sé qué, te vengaré, ok Me encantan estos mensajitos que salen aquí abajo cuando las pantallas de carga Journal Vale Me da un poco igual el lore Ya cuando esté en español lo leemos tranquilo y lo disfrutamos Turno del jugador Podemos mover la cámara con WSD o con right click El personaje requiere un punto de acción, supongo, para moverse, ¿no? A ver Click derecho Puntos tácticos Se recuperan al final del turno Puedes terminar tu turno haciendo click aquí Cuando acabe tu turno, entrará el turno del enemigo No me quedan más puntos tácticos, ¿no? TP 14, vale, termina el turno Ok Ah, mira, cada casilla cuesta un punto táctico O sea que puedo moverme aquí y me quedarían 6 en total Vale, se parece a lo que os digo, ¿eh? Un poquito de las spells con Stone Shard Eso es una maravilla, ¿eh? No XCOM, me calenté con los XCOM Aunque bueno Las flechas al lado del jugador indican a dónde está mirando, ¿no? Cuando tu ratón pasa por encima de un enemigo La sombra es el área de detección Cuando un enemigo te ve, supongo Los aliados serán perseguidos inmediatamente Persecución Chase es persecución, ¿verdad? Los enemigos ignoran el orden de turno y se mueven instantáneamente What? Ah, si me pongo aquí estaré en visión, ¿no? Que te atrapan Ah Ah, que no hay que matarles, hay que huir Supongo que habrá momentos de pelear también Aquí un superviviente Stay back Quédate atrás, ¿no? Quédate atrás, he dicho Suelta la lanza antes de que te hagas daño Eres, vale Estás familiarizado con este lugar Sí, no sé qué, vale Ahora farmo a partes de mi equipo Ahora eres coleguita, ¿no? Puedo abrir la puerta Solo déjame, yo sé qué, ayudar Para salir de este lugar Se une la milicia Cuando no es el cursor Sobre un objeto interactivo Se resaltará Presiona el control Para poder ver las cosas interactuables Del escenario Vale, con el control vemos lo interactuable Esto de aquí, por ejemplo, ¿no? Cerrar ¿Puedo moverme o qué? Bueno, tengo diferentes habilidades ¿Puedo moverme aquí? Ok Pero no me quedan puntos de acción ¿Y contigo? A él sí le quedan puntos de acción Ok, armas Interactuar Presiona V o I para abrir el inventario Vale Esto hace una 3 de daño Añade un daño en crítico O sea, si es crítico Añade un daño más Sangrado Y añade sangrado por crítico Oh, el crítico hace un daño más Y añade sangrado Ok Equipar ¿Y el escudo qué hace? Coño, no lo vi No es la calidad que deseaba Tal El escudo hace Pues 0 a 1 de bloqueo Me baja el 20% del crítico Durabilidad Y me da habilidades Me da esas habilidades ¿No? Esta de aquí Esta y creo que esta No, me da esta ¿Y cuál es la otra? No la veo Vale, ese es mi equipo ¿No? Eh, ¿qué hago? ¿Me muevo? Hostia, qué miedo, tío Vale Voy a acabar el turno Turno de los infestados Vale, no me han visto Si paso por ahí Me verán Las criaturas aún están aquí Podemos rodearlas Las habilidades de armas Consumen puntos de acción Las otras consumen puntos tácticos Eh, clic izquierdo Para el shortcut Ok Después seleccionar una habilidad Ok ¿Cómo lo hago? Espérate Me puedo poner aquí Otro enemigo ahí, tío Pero no hay ninguna habilidad Que llegue al enemigo, ¿no? ¿Cómo hago, tío? Este no me ve Este tiene más rango Se alertan los dos Coct O sea, coct No, coct Los enemigos se moverán A una casilla Adyacente al jugador Y la atraparán Los aliados atrapados No se pueden mover Ok Pues hay que matar, ¿no? Esto hace uno o dos de daño A ver No le mata eso Y esto Super attack No puedo atacarle A ver, supongo que puedo hacer esto Le aparto Pero no puedo volver a atacar Pero sin embargo Sí que puedo moverme, ¿no? Aunque no me quedan Muchos puntos de acción ¿Y contigo? Bloody Slash Ok Le mete sangrado Cambia forma defensiva Incrementa la armadura en dos Venganza ¿Esto hace cuánto? Ah, es una pasiva Perdón Después de ser golpeado Haces 3-6 de daño Swift save Cambias tu posición Con el aliado seleccionado Y shoulder Golpe de hombro, ¿no? ¿Puedo pegar otra vez? Vale Entiendo que no puedo hacer más, ¿no? A menos que haga esto Vale Yo ahora creo que se morirá, ¿no? Con el sangrado Digo yo Y este le va a pegar a la milicia Al miliciano A ver Creo Vale Se muere con los 4 sangrados Este le va a pegar a él Dos de daño Está bien Turno al jugador Kill Muertos Otro colega más Toma por disco Join the outsider Aquí acaba mi trayecto, ¿no? Tengo vendas No sé qué Cúrale Cuando un personaje va Ah, vale Puertas de la muerte Cuando le das a cero Entra en puertas de la muerte Ok Puedes recuperarle ¿Cómo le curo? No sé cómo curarle, ¿eh? Ah, mira Estados de recuperación Vale Viene mucha pe... ¡Loco! Puedo utilizar segundo... Segundo... Segundo aliento, ¿no? Para recuperar puntos de acción Edwin utilizará el ataque de support O sea, el ataque de apoyo Para proveer una asistencia Al compañero No sé qué William La venganza de escudo Para liberar un contraataque Cuando has atacado Vale ¿Qué cojones hago? No sé Entonces, por ejemplo Contigo Puedo hacer así Es un puto animal, ¿no? ¿Y por qué no ha hecho esto? Oye, si me pongo aquí ¿Puedo pegar a los dos? No No sé por qué no hago eso Colisión ¿Tú puedes volver a atacar? Second win Recupera dos WP Es esto de aquí, ¿no? ¿Vale? Si hago así Le he pegado a mi colega No quiero pegarle a mi colega Hostia, no puedo, tío Vale, pues hago así Y hago así Lo del ataque de apoyo No sé muy bien cómo se hace Ah, ya está Bien Sobrevivido Este lo dejamos aquí atrás Que me den por culo, ¿no? Vale El journal Esta es la historia Etcétera, etcétera Help Sigue viniendo gente Uy, tendremos que defender Nuestra base Eso sería increíble, ¿eh? Debéis ayudarme Será una healer o algo así Molaría mucho tener una healer Una cocinera La han rescatado Y la han puesto a cocinar Machismo Eh... Puede modificar Fortalecer Reparar Y desmantelar las armas Puede crear nuevas armas Y herramientas Puede cocinar Y... Vale, utilizando los ingredientes Que consigas Vale A ver Tenemos aquí un herrero Joder, mucho texto, cabrón Request work La cocinera Ay, no leí lo que hacía esta mujer Ah, mira Tenemos manzanas Harina Hostia, se complica bastante esto, ¿eh? Puedo cocinar esto Incrementa la saciedad en tres Time to eat O sea, ¿puedo hacer así? Pero no he cocinado nada, ¿no? No sé muy bien qué he hecho La verdad Presiona el ocho O descansar A ver, mapa A ver el mapa Vale Información de los aliados Están a nivel uno todos No han subido de nivel Tú estás herido Vale Suben de nivel Y las habilidades El inventario Tenemos unas benditas Y descansar Recuperará Toda la vida Ganar la experiencia A ver Es como el fallout Que no ganas la experiencia Hasta que duermes Ajá Recupera la vida Más dos de vida Más tres No recuperan todo Por limpiar Mira, por limpiar el mapa Y por matar enemigos Claro, este es el que más ha ganado Porque este es el que más ha matado Vale Están saciados estos ya, ¿no? Y esto es marcharse Aquí Ajá Monasterio En tiempos de paz No sé qué Esto es lo que podemos lutear Objetos claves Que puedes lutear Esto es un arma Carbón Y coleccionables Aceite Una piedra afilar Creo Bueno, whetstone Sí, una piedra tal Cuerda Y aquí De hecho, solo puedo ir aquí Así que, vamos allá Formación de equipo Sesión de herramientas Y armas Antes de la batalla Ah, tenemos límite de peso Pues vendas, tío ¿A quién le doy yo las vendas? Todos pueden utilizarlas, parece, ¿no? Información Ok Listo, ¿no? Está todo muy verde por ahora O al menos yo no entiendo muchas cosas También porque está en inglés Pero poco a poco lo iremos pillando Además, tiene su lore, ¿eh? Eso mola, tío Vale, ¿a quién tiro yo delante? Esto es interactuable, ¿eh? Su puta madre Mucha peña, tío Vale, si le dejo aquí No me han visto, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Ah, este tío ¿Y cómo hago esto entonces? ¿Cómo puedo one shotearle? 4 a 6 de daño 3 a 4 Esto cuesta 2 Esto cuesta 2 O sea O sea, lo único que puedo hacer Es ponerme aquí Y utilizar esto 2 a 5 Y no les mataría Ni de coña ¿No? Puede utilizar second wind A ver, entiendo que lo suyo será Intentar cargármelos a la vez ¿No? Ah, pensé que no me habían visto Pensé que tenían que verme primero Antes de moverse Encuentra comida y escapa Vale, entonces ¿Puedo empujar a este tío? Shoulder bash No entiendo Ah, vale ¿Qué es este? Coño ¿Puedo ser así? ¿Le aparto, no? Añade 3 de daño en crítico Vale Lo que... El support de ataque este No lo entiendo, tío Hace un ataque básico Contra el mismo enemigo Después de un aliado ataque No lo acabo de entender bien O sea, si me pongo aquí Le mato 80% de crítico Contra este Y recupera movimiento 30% 30% de crítico No ¿Y esto? Esto tampoco le va a matar, ¿verdad? ¿Cuánto vida le cae a este tío? Le quedan 5 puntos de vida 2 a 5 de daño 3 a... Esto es mejor ¡Ah! Tiene que estar al lado Vale Tiene que estar al lado Para que active la... El ataque ese Vale ¿Y por aquí hay algo? Aquí hay algo, ¿eh? Mira Iron ingot Y madera Vale, estaría Vale Entiendo que esto Esa flecha roja Hacia donde se va a mover el enemigo Y ninguno me va a ver ahí, ¿no? Creo que ninguno me va a ver Si me han visto, si Vale Podemos hacer una cosa aquí Vale Se me ocurre una cosa Tú ponerte aquí Buena hostia Y tú Vas a pegar Y te vas a ir para atrás Yo creo, ¿eh? Y si lo pongo aquí En shield defense Y los voy tanqueando, tío Uno a uno Porque también Habría movido a este tío para acá Y con este lo pongo aquí Y pego en área, ¿sabes? Con el hacha Pero yo creo que así está mejor Vamos a probar así Ahora se pone uno delante Me pone en coked Me ataca Me quita Nada Porque estaba en defensa Yo le contraataco Perfecto Entonces, ahora tú Muerto ¿Veis? Y ahora hacemos lo mismo Defensa Y vuelvo a pasar turno ¿Sabes? Y así los voy matando Sin que me hagan daño Nada, de putísimos locos ¿Eh? Mi estrategia Practical action point guide ¿Aún puedes utilizar puntos tácticos Aun cuando tus WP Los de las armas Se acaben ¿Puedes utilizar el shoulder bash Un enemigo? Vale, si eso ya Ya lo sabía, coño Crítico 30% Y porque el de aquí Tenía más crítico Ahí está Porque a este le hice 80% de crítico Gente, ¿qué os parece mi gameplay? Robar Robar Y robar Vale, ¿tú puedes moverte? También Me asomo un poco Vale ¿Puedes moverte más? Sí ¿Y tú? ¿Puedes moverte más? No Ok Una aldea sobrevivido Una aldea De este tamaño ¿Qué ha sido eso? Vale Por aquí no hay nada No ¿Me puedo mover Con alguien más? Sí, contigo Esto podemos abrirlo Requiere la llave Del almacén Vale ¿Ellos pueden avanzar Por aquí? O sea ¿Esto es avanzable? No lo sé Ah, por ahí se escapa Aquí, ¿no? Hay que encontrar La llave del almacén Eso es opcional Pues lo haremos Voy a ir contigo Blisters son infectados Que emiten Fluidos digestivos Tóxicos Cuando mueren Debido a su cuerpo Inestable Cuando No sé qué La colisión Morirán inmediatamente Ah, cuando enfrentan Colisión O sea Si les empujo Puede ser O sea Si me pongo aquí Y le empujo Explota inmediatamente Hay que probar No, hay que dejarlo aquí Hay que dejar a este tío aquí Y a ti hay que dejarte aquí ¿Vale? Y a ti hay que ponerte aquí Vamos a probarlo De esta manera ¿Vale? Supongo que El blister avanzará ¿Verdad? Otro blister ahí Avanza muy poco Va, turno al jugador Entiendo que si le empujo Es que Me quedo muy a merced Del resto de enemigos Tío Vale Lo que no puedes Es atacar ¿Verdad? O sea Hacen el chase Pero no No atac Aquí no puedes ponerte ¿Verdad? Ok Que poco le he quitado Ah, no, no Sí, que poco ¿Por qué le he quitado tan poco? ¿Por qué le he quitado tan poco, tío? Colisión Esa es la colisión Eh... Ponte aquí Crítico Pues tendrá que moverse este Antes que este, eh Si se mueve este aquí delante Estamos jodidos Vale, se ha movido el primero Bien Le ha pegado a la barrera Uy, hijo de puta Vale, entonces ¿Cómo hago la colisión Contra este tío? Mierda Vale, perfect Puedo empujar a este Hace colisión, ¿no? A ver Jiji Están como confundidos Vale Pues lo que puedo hacer es pegarte Una Y me pongo defensivo Y lo hacemos con calma, ¿no? Vale Pues no puedo hacer colisión contra ese tío Habrá que Habrá que matarle de alguna manera, ¿eh? Si le empujo Es que colisión es cuando Cuando chocan, tío A ver, le puedo matar y que explote Es que no quiero recibir daño Puedo pegarle con esto Hostia, puta No quería hacerlo de esta manera, ¿eh? Igual, liada Ahora, ¿puedo empujarle? Tira para allá De puta madre, chicos De putísima madre Vale Vale ¿Tú puedes moverte aquí? No puedes, ¿no? Porque no puedo Eh, porque Ah, sí, sí puedo, coño Vale Perfecto Y ya estaría, ¿no? Ha estado brutal esto, ¿eh? Brutal Vale Pégame si quieres Tengo defensa No me pega el bobo Vale Turno el jugador Ah, que no han querido pegarme Pues te pones aquí Vuelto Ya está No puedo recibir daño No puedo recibir daño Perfecto Second win Vale, para acá La llave Busquemos por el área Vale Aquí tenemos cositas Aquí tenemos cositas Ahí está la llave, ¿vale? Pero aún No puedo llegar allí Aquí tenemos cositas también Aquí no hay nadie, ¿eh? Vale Pilla esto Pilla esto Entonces habrá que moverse Como se pueda ya, ¿no? Aquí puede que haya algún enemigo ¿Influirá algo el número de turnos que emplees? Yo creo que no, ¿no? Vale Tenemos la llave, chicos ¿Puedo abrir? No hay nadie aquí tampoco De puta madre No hay nadie Me llevo todo, ¿eh? Me lo llevo todo, tío Arco Y una pala Puedes cambiar de equipamiento Durante la batalla De forma gratuita O sea, sin gastar puntos de nada ¿No? Cada arma tiene diferentes Rangos de ataques Y habilidades Así que elige bien la que necesites Ok Vale, pues nos piramos, ¿no? Ok Encuentra comida y escapa Uno de tres ¿Cómo que uno de tres? Ah, vale Claro Uno de tres con los personajes Dos Y tres Qué guapo, tío Me ha encantado el juego, ¿eh? Me ha encantado, chaval Hay que entender bien las habilidades Es como el de las spell Tienes que entender bien las habilidades Qué hace cada cosa Qué es efectivo contra qué Estrategia La pasiva del lancero Es la hostia, ¿eh? A ver el herrero Aquí puedes seleccionar armas Para fortalecer Reparar Para desmantelar también A ver Por ejemplo Puedes seleccionar esta espada Daño máximo del arma Más uno Crítico más uno Pero me pide pegamento Y esto me pide Whetstone Mira, puedo meterle más crítico a la espada Los materiales que vas recogiendo El escudo también se puede fortalecer, ¿eh? Durabilidad más tres Armadura adicional más uno Ah, que tiene durabilidad No me voy a dar cuenta de la durabilidad Entonces Repararla ¿Qué me cuesta repararlo? Madera y hierro Uh, vale Por ejemplo El hacha Crítica el raid más 10% Te voy a poner crítica en más uno ¿Entendéis? OP Bastante guapo Descansar A ver Si no comes perderás vida Ah, que hay que comer Es verdad A ver ¿Podemos cocinar algo? Mira, puedo hacer esto con harina Esto me va a dar Incrementa la saciedad en tres Incrementa la saciedad en dos Y la recuperación de TP en dos Para esto me hace falta harina también Claro, son diferentes recetas Que puedes ir creando Tal, que te dan diferentes cosas ¿No? Por ejemplo esto Joder, el sonidito Me da todo el asco Eh, uno de cuatro Saciedad, dos de diez Vida más dos Ya está, ¿no? No me hace falta más Todavía hay comida Vale, todavía hay comida para comer Continúa de todas formas Incrementa la saciedad en uno Pero te baja el crítico en cinco Y la concentración en diez Incrementa la saciedad en uno Con esto recuperaría toda la vida Pero mejor así, ¿no? Vale Historias Esto es Simple Esto es lore, ¿vale? Vale, descansarán Se curarán Y conseguirán experiencia Igual suben de nivel Este se quedó a uno de vida Tú que te la polla, tío Incrementa la acumulación de TP en dos Estos son los tries que te da la comida A ver Aprender una perk Finishing blow Si el objetivo Si la vida del objetivo Es menor o igual Al daño máximo Ejecútalo Al daño máximo O sea, al daño máximo Que haga con esto ¿Y cuánto daño hace esto? ¿Y esto? Pierdes doce vida Recuperas doce puntos Esto no es malo Para hacer un ataque extra Cuando te haga falta ¿Sabes? O sea, puedo aprender esto Ah, voy a aprender uno de dos ¿Y puedes olvidarlo o no? Incrementa el daño en dos Cuando atacas a Objetivos que no estén dañados Recuperación de vida Aumentado un cien por cien Pero no ganas vida Ni ganas nada ¿No? ¿Y tú? A ver Atraer al objetivo Hacia ti ¿Y esto? Incrementa el daño en uno Y el daño crítico en uno Cuando atacas enemigos Que tengas dos casillas Uh, buenísimo Para la lanza, eh Y sobre todo para la pasiva Para su pasiva Es buenísimo eso Para esto Porque siempre vas a estar A una casilla de distancia Porque en medio está tu colega ¿Sabes? Disparo con arco y tal Vale, ya Escuchas eso Vale, durabilidad de las armas No sé qué A ver Ah, el siguiente mapa Monasterio, ¿no? Mira, puedes llevarte otra venda Puedes llevarte un gancho Esto se acaba Tiene tres usos Igual que las flechas y tal No voy a poner selected ¿Cómo que no es seleccionado armas? Cada uno tiene sus armas, coño Hostia, que están gastándose En verdad, eh Bueno, da igual Si no, no voy a hacerme este mapa Vamos a dejarlo ya por aquí Si este mapa así queréis Lo hacéis vosotros, eh Me flipa, tío Vaya juegarral Vaya juegarral, eh A ver qué hay delante Vale, bichos y tal Vaya juegarral, chavales Espero que os haya gustado Dejad un pedazo de like Recuerda que estamos en Kik Estaremos mañana Haciendo stream el domingo No, mañana es sábado El domingo, ¿vale? Lo tienes en la descripción Pásate por allí Dejate un follow bonito Y poco más Chao Vaya juegarral, chavales